Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso de programación con ASP.NET MVC5, nivel intermedio utilizando C Sharp, que sigues a través de www.videoguiontutoriales.net. Muy bien Cibernauta, entonces en el último video teníamos ya lo que era nuestro formulario de registrar usuario, teníamos los campos nombre, usuario y contraseña, pero nos faltaba registrar. Ok, entonces vamonos aquí a la parte de login usuarios, aquí hay que estar pendiente de esta acción que es la que vamos a crear ahora a continuación. Vamos a ver aquí, vamos a copiarnos este action result que tenemos acá y le ponemos registrar. Vamos a eliminarle temporalmente el return view. Se llama registrar entonces, ok. Registrar. Eso es lo que vamos a hacer en este video. Vamos a ingresar nuestro registro en la base de datos registro usuarios y en la tabla usuarios. Aquí en estos momentos no tenemos nada. Vamos a revisar. No tenemos nada. Aquí se ve. Muy bien. Nos vamos a traer el password para criptografiarlo. Esto nos sirve entonces. Pegamos acá. Antes me voy a hacer acá un parámetro que voy a pasar de tipo usuarios y lo voy a llamar registro. De igual manera. Bien. A ese parámetro registro le voy a colocar en el password. Acá en su campo password. Lo que tengo en pass en cripto. Voy a necesitar también la fecha. Para ello registro punto fecha. Y voy a pasar aquí a date time punto now. Con esto me es suficiente. Bien. Lógicamente ahora tengo que indicarle. Cómo voy a agregar. Voy a agregar de la siguiente manera. Llamando a mi variable contexto. La tengo acá. Punto. Aquí debo tener a usuarios. Perfecto. Y le doy a dd. Y le voy a pasar a registro. Ok. Tengo que llamar también a contexto. Para decirle. Save changes. Listo. Voy a guardar acá. Aquí coloqué dos puntos en vez de punto y coma. Listo. Ahora sí. Debo mostrar mi mensajito con el viewback. Sería este. Viewback estado. Aquí. Lo copio. Control C. Lo paso para acá. Le digo igual. Usuario. Registrado. Con éxito. Listo. Esto es suficiente. Obviamente aquí me está. Pidiendo que. Retorne. Un valor. Vamos a retornar entonces. Return. View. Y lo paso para. Index. Listo. Control S. Vamos a sacar la parte del index. Donde tenemos. Donde tenemos. En nuestro index. Principal. Los dos formularios. Paso entonces a ejecutar. Vamos a esperar un momentico. Mientras. Se levanta el servidor. Aquí compilo sin problemas. Más. Ok. Vamos a cerrar acá. Y aquí tenemos. Nuestro. Registrar usuario. Y. Nuestro. Ingresar. Bueno. Vámonos aquí a la parte de registrar usuarios. Ok. Y vamos a colocar un nombre. Por ejemplo. Vamos a colocar aquí. Tatiana. Por ejemplo. Tatiana. Arroba. Javier Martínez. Punto net. Y una contraseña. Puede ser. Q123. Le voy a dar a registrar. Me dice aquí. Usuario. Registrado con éxito. Ok. Nos venimos acá. Vamos a hacer nuevamente. Otro select. Y aquí lo vemos. Uno. Tatiana. Login. Tatiana. Arroba. Javier Martínez. Punto net. Y el password. Es este que está acá. La fecha. Donde se está registrando. Es la fecha de hoy. 22.9 del 2015. A las 6.50 de la tarde. Muy bien. Ya vemos que. Está ingresando. Los registros. Vamos a ver ahora aquí. Si ingresamos el correo. Tatiana. Arroba. Javier Martínez. Punto net. Y. Le pasamos. La contraseña. Que sería. Q123. Vamos a ver. Si le damos. Ingresar. Y nota. Que aquí. Como ya está registrado. Él se va. A la zona. Administrativa. Es decir. Que todo lo que veníamos. Realizando. En videos previos. Está ahora. Engranado. Está funcionando. Como debe ser. Ahora. En el próximo video. Vamos a trabajar. Con la parte. De la zona. Administrativa. Ya que vemos que aquí. Terminamos. Con. La parte de incluir. Un usuario. Y a la vez. Logramos. Loggearnos. Con ese mismo usuario. A la zona. Administrativa. Nos veremos entonces. En el video número 22. Para continuar con nuestro curso. Un abrazo. Y hasta entonces. Dispare. 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 Dispare.